Yo soy Erika, soy cuidadora de Perreras de la Fundación 11 de Perroguía. Concretamente trabajo en el bloque de partos, donde estamos con estos pequeñines, como podéis ver, y con sus mamis. Y bueno, pasan todo el proceso hasta que salen a las casas. Gracias a todas las donaciones y las aportaciones de los sucios y demás, podemos hacer lo que llevamos hoy. Y bueno, os animamos a que sigáis haciéndolo, para que podamos seguir sacando adelante a estos pequeñines. Hola, soy Miguel Gómez, supervisor del Departamento de Cachorros. Nuestra función es la de dar cobertura a las familias durante ese primer año, durante la socialización de los mismos. Y hoy estamos aquí con Cusco, ya preparado para su paso de entrenamiento. Esto es gracias a todos vosotros, a todas las familias que colaboráis con nosotros. Y desde aquí os animamos a seguir colaborando, ayudándonos. Hola, soy Manuel de la Dehesa, entrenador de Perrosguía. Y este es mi perro Keilo. Juntos estamos aprendiendo a caminar y formar un gran equipo. ¿Quieres ayudarnos a conseguirlo? Muchas gracias y anímate. Soy instructora de movilidad con Perrosguía. Mi nombre es Natalia y trabajo aquí desde hace unos cuantos años. Os puedo decir que yo creo en el Perrosguía. Creo porque a las personas a las que les entrego el perro, les lleno, les lleno mucho. El perro les da tres cosas que son importantísimas, que son preciosas. Yo, con que cumpla dos de esas cosas, me doy un poco satisfecha con mi trabajo. Y esas cosas son tal como que les da coraje al alma, les da libertad al cuerpo, les da calor al corazón. Y estos son los perros que entregamos aquí en la OCE. Necesitamos nuestro apoyo. Muchísimas gracias. Hola, me llamo José María Álamo y os presento a Buster, mi amigo y perro guía. En nuestra primera semana de curso nos acabamos de conocer y esto es gracias al trabajo de muchísima gente que hace que esto sea posible. Para mí conocer a Buster ha sido como volver a ver. Tú también puedes ser amigo de un perro guía.